La Feria de la Torre. Primero, muchas gracias a todos nuestros amigos de Cadecuato. Que la próxima vez van a traer, ya ahorita ya llegaron más camales, llevaron más a tele, pero la próxima vez van a traer también chulipo. Ya pedimos el chulipo. Bueno, y yo voy a hacer un compromiso con ustedes, traer más sillas, que nos hicieron falta. Ya verán, vamos a traer más sillas para que puedan estar más cómodamente. Muchas gracias por acompañarnos y estoy muy al pendiente para la próxima vez.